Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Declaración de shock de Mert Ramazandemir, no estaría con nadie más que con Afra. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Mert Ramazandemir, uno de los nombres de los que más se habla en el mundo de las revistas, ha reforzado aún más su lugar en la agenda con la impactante declaración que hizo recientemente. El famoso actor hizo sinceras declaraciones sobre su relación con Afra Sarasoglu en una entrevista. Mert Ramazandemir dijo, no estaría con nadie más que con Afra, y enfatizó cuán seria era su relación y cuán fuertes eran sus lazos emocionales. Mientras compartía detalles especiales sobre su vida amorosa, Demir afirmó que estar con Afra Sarasoglu lo hacía feliz. Mert Ramazandemir afirmó que la relación entre él y Afra Sarasoglu se ha vuelto más profunda y que su amor y respeto mutuo aumentan día a día. Aunque suelen ser vistos juntos, la famosa pareja se cuida de mantener su vida privada alejada de los medios. Con estas asertivas declaraciones sobre su vida amorosa, Mert Ramazandemir logró llamar la atención de la prensa sensacionalista. Demir, que se hizo famoso por su relación con Afra Sarasoglu, logró impresionar a sus fans con estas románticas declaraciones. El mundo de las revistas, que sigue de cerca los acontecimientos, sigue esperando con curiosidad el futuro del amor de Mert Ramazandemir y Afra Sarasoglu. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.